¿Alguna vez has sentido que, a pesar de tener éxito y reconocimiento, algo esencial falta en tu vida? ¿Qué tal si la verdadera clave para desbloquear la sabiduría no está en lo que posees o logras, sino en un estado de paz interna? En nuestro próximo vídeo, exploraremos un misterio profundo y transformador. La clave de la sabiduría radica en estar en paz contigo mismo. Prepárate para un viaje revelador, donde desentrañaremos los secretos mejor guardados del bienestar emocional y mental, llevándote por un sendero que promete no sólo respuestas, sino una transformación personal duradera. Imagina despertar cada día con una sensación de plenitud y calma, sin las constantes sombras de la duda y el estrés. Este vídeo no es simplemente una charla motivacional más, es una exploración intensa y cautivadora de cómo la paz interior puede ser el fundamento de una vida sabia y significativa. Acompáñanos mientras desafiamos creencias comunes y nos adentramos en prácticas milenarias y contemporáneas que te enseñarán a armonizar tu ser interior. ¿Estás listo para descubrir cómo alcanzar la verdadera sabiduría? Tu viaje hacia la paz comienza ahora. 1. Encuentra propósito en cada día. Puede parecer una tarea desalentadora en medio del ritmo vertiginoso de la vida moderna, pero es una práctica que puede transformar significativamente tu bienestar y perspectiva general. Comienza por establecer intenciones claras al inicio de cada día. Esto no significa que tengas que tener grandes objetivos todos los días, a veces, pequeñas metas pueden ser igualmente gratificantes. 2. Dedica unos minutos por la mañana para reflexionar sobre lo que deseas lograr. Pregúntate qué actividades te traerán satisfacción y sentido de logro. Tal vez sea completar una tarea pendiente, dedicar tiempo a un pasatiempo que te apasiona, o simplemente ser amable con un desconocido. Al definir tu propósito diario, te enfocas en lo que es importante para ti y te das la oportunidad de vivir de manera más consciente y dirigida. Esto también puede ayudarte a priorizar tus tareas, reducir el estrés y aumentar tu productividad, ya que cada acción que tomas tiene una intención y un significado claros. Asimismo, encontrar propósito en cada día implica aprender a valorar y celebrar las pequeñas victorias. La vida está llena de momentos diminutos pero significativos que a menudo pasan desapercibidos. Estos pueden incluir una conversación agradable con un amigo, un breve paseo por la naturaleza, o simplemente disfrutar de una taza de café en silencio. Aprende a reconocer y apreciar estos momentos. Llevar un diario de gratitud puede ser una herramienta poderosa en este proceso. Escribir cada noche sobre tres cosas que te hicieron sentir agradecido puede ayudarte a enfocar tu atención en los aspectos positivos de tu vida. Además, estar presente en cada momento, practicar la atención plena o mindfulness, puede aumentar tu percepción de propósito y satisfacción. Esto implica estar plenamente presente en tus actividades diarias, ya sea trabajando, comiendo o pasando tiempo con tus seres queridos, y apreciar el valor intrínseco de cada experiencia. Al adoptar esta perspectiva, transformas lo ordinario en extraordinario y encuentras un significado más profundo en tu rutina diaria. Reflexiona sobre lo que realmente te motiva y da sentido a tu vida. Puede ser el deseo de ayudar a otros, la creatividad, el aprendizaje continuo, o cualquier otra cosa que resuene profundamente contigo. Una vez identificados estos valores, intenta incorporarlos en tus actividades diarias. Por ejemplo, si valoras la creatividad, encuentra maneras de ser creativo en tu trabajo o en tus pasatiempos. Si la compasión es un valor central para ti, busca oportunidades para practicar actos de bondad, ya sea ayudando a un colega o participando en actividades de voluntariado. Alinear tus acciones con tus valores no solo proporciona un sentido de propósito, sino que también aumenta tu satisfacción y bienestar general, ya que sientes que estás viviendo de manera auténtica y significativa. 2. Desarrolla el autodominio. Es fundamental para alcanzar el éxito personal y profesional. Este proceso implica la capacidad de controlar tus pensamientos, emociones y comportamientos de manera consciente y deliberada. El autodominio te permite mantener la calma en situaciones de estrés, tomar decisiones informadas y actuar de acuerdo con tus valores y objetivos a largo plazo. Una de las primeras estrategias para desarrollar el autodominio es practicar la autoobservación. Esto significa ser consciente de tus reacciones emocionales y patrones de pensamiento y analizarlos sin juzgarte. Mediante la autoobservación, puedes identificar áreas donde necesitas mejorar y desarrollar una mayor comprensión de ti mismo. Otra estrategia efectiva para desarrollar el autodominio es la práctica regular de la meditación y el mindfulness. Estas técnicas ayudan a calmar la mente y aumentar la concentración, lo que facilita la gestión del estrés y las emociones negativas. La meditación diaria, incluso si son solo unos minutos, puede tener un impacto significativo en tu capacidad para mantener el control sobre tus reacciones emocionales y comportamientos impulsivos. Además, cultivar hábitos saludables, como una dieta equilibrada, ejercicio regular y un sueño adecuado, también juega un papel vital en el desarrollo del autodominio. Estos hábitos no solo mejoran tu bienestar físico, sino que también fortalecen tu mente y tu capacidad de autorregulación. Un mentor experimentado puede ofrecer orientación, retroalimentación constructiva y ejemplos de autodominio que puedes emular. Tener un sistema de apoyo te brinda la motivación y el aliento necesarios para mantenerte en el camino hacia el desarrollo personal. El autodominio no solo es esencial para alcanzar metas a largo plazo, sino que también juega un papel crucial en la vida diaria. Tener un alto nivel de autodominio te permite manejar mejor las interacciones sociales y resolver conflictos de manera efectiva. Esto se debe a que puedes controlar tus emociones y reaccionar de manera más calmada y racional. En el ámbito laboral, el autodominio es una competencia valiosa que puede distinguirte de otros. La capacidad de mantener la compostura bajo presión, tomar decisiones con tranquilidad y manejar el estrés de manera saludable te convierte en un profesional más efectivo y confiable. Esto, a su vez, puede abrir puertas a nuevas oportunidades y avanzar en tu carrera. Para fortalecer el autodominio en tu vida diaria, es útil practicar técnicas de manejo del estrés, como la respiración profunda, el yoga o la visualización positiva. Estas técnicas pueden ayudarte a reducir la ansiedad y mantener un estado mental equilibrado. También es importante desarrollar una mentalidad de crecimiento que implica ver los desafíos y fracasos como oportunidades de aprendizaje en lugar de obstáculos insuperables. Esta mentalidad te permite adaptarte mejor a las adversidades y perseverar frente a las dificultades, mejorando tu resiliencia y autodominio. Además, la autodisciplina es un componente clave del autodominio. Esto incluye la capacidad de posponer la gratificación inmediata en favor de recompensas a largo plazo. La autodisciplina se puede fortalecer estableciendo rutinas diarias, eliminando distracciones y manteniendo el enfoque en tus objetivos. También es útil aprender a decir, no haga actividades y compromisos que no alinean con tus prioridades, lo que te permite dedicar más tiempo y energía a lo que realmente importa. En resumen, el autodominio es una habilidad que se puede desarrollar y perfeccionar con la práctica y el compromiso. Al hacerlo, no solo mejorarás tu calidad de vida, sino que también te posicionarás mejor para alcanzar tus metas y aspiraciones. 3. Aprende a soltar Un arte esencial para el bienestar emocional y mental. En la vida, nos encontramos con situaciones, personas y experiencias que, aunque alguna vez fueron significativas, ya no nos aportan valor o incluso nos dañan. 4. La reticencia a dejar ir puede derivar de múltiples factores, miedo al cambio, apego emocional o la creencia de que al aferrarnos estamos siendo leales a lo que una vez fue importante para nosotros. 5. Sin embargo, este apego prolongado puede transformarse en un peso que nos impide avanzar y crecer. Es vital entender que soltar no significa olvidar o menospreciar el pasado, sino reconocer que hemos aprendido y crecido a partir de esas experiencias y que ahora estamos listos para avanzar. En lugar de resistirnos, deberíamos abrazar el cambio y ver el acto de soltar como una liberación que nos permite abrirnos a nuevas oportunidades y experiencias. 6. Dejar ir es un acto de valentía y autocompasión que nos da la oportunidad de redefinir nuestro camino y enfocarnos en lo que realmente importa. Para aprender a soltar, es fundamental desarrollar una serie de habilidades y actitudes. Primero, la autorreflexión y el autoconocimiento son cruciales. Debemos ser honestos con nosotros mismos sobre lo que realmente nos hace felices y lo que ya no nos sirve. Practicar el mindfulness o la meditación puede ser una herramienta poderosa para observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos, permitiéndonos discernir cuando es el momento de soltar. Además, es importante rodearnos de una red de apoyo sólida, amigos y familiares que nos ofrezcan perspectiva y apoyo emocional durante el proceso. 8. Aprender a soltar también implica perdonar, tanto a los demás como a nosotros mismos, por los errores y las expectativas no cumplidas. Este acto de perdón nos libera del resentimiento y la culpa, abriendo espacio para la paz interior y la gratitud. 8. Otra estrategia efectiva para aprender a soltar es establecer límites saludables. 9. Muchas veces, nos aferramos a relaciones, trabajos o situaciones que nos drenan porque no sabemos cómo decir, no o cómo poner límites claros. 10. Aprender a identificar y respetar nuestros propios límites nos permite proteger nuestro bienestar emocional y mental. 11. Además, practicar el desapego no significa ser indiferente, sino aprender a vivir y disfrutar el presente sin depender excesivamente de los resultados. La filosofía del desapego nos enseña a ser conscientes de nuestras expectativas y a no vincular nuestra felicidad a cosas que están fuera de nuestro control. 12. Cultivar esta mentalidad nos ayuda a soltar con más facilidad porque entendemos que nuestra felicidad y bienestar no dependen de aferrarnos a lo que ya no nos sirve. 13. Finalmente, soltar puede abrirnos a un mundo de nuevas posibilidades y crecimiento. 14. Cuando dejamos ir lo viejo, creamos espacio para lo nuevo. 15. Esto puede significar nuevas relaciones, nuevas oportunidades laborales o simplemente una nueva perspectiva de la vida. 16. Soltar también nos enseña la importancia de la gratitud. 17. Al enfocarnos en lo que tenemos en lugar de lo que hemos perdido, cultivamos una actitud positiva y resiliente. 17. Agradecer las lecciones y experiencias del pasado nos permite ver cada final como un nuevo comienzo. 17. En resumen, aprender a soltar es un proceso continuo que requiere coraje y autocompasión. 18. Al liberar lo que ya no nos sirve, no solo sanamos y crecemos, sino que también nos abrimos a la plenitud y la belleza de vivir plenamente en el presente. 19. Abrazar la imperfección. Liberador y necesario en una sociedad que a menudo valora la perfección por encima de todo. 20. La presión constante para cumplir con estándares inalcanzables puede llevar a la ansiedad y a la autoexigencia desmedida, creando una barrera entre nosotros y nuestra felicidad. 21. Reconocer y aceptar nuestras imperfecciones es fundamental para el bienestar mental y emocional. 22. En lugar de ver los errores y defectos como fallos, debemos reinterpretarlos como oportunidades de crecimiento y aprendizaje. 23. La vida no es una serie de éxitos ininterrumpidos, sino una colección de experiencias, tanto buenas como malas, que juntas forman nuestra identidad única. 24. Al aceptar nuestras imperfecciones, nos permitimos ser auténticos y vulnerables, lo cual es esencial para establecer conexiones humanas genuinas y profundas. 25. Además, al ser compasivos con nosotros mismos, podemos extender esa compasión hacia los demás, fomentando un entorno de apoyo y entendimiento mutuo. 26. Abrazar la imperfección también nos permite desarrollar una mayor resiliencia. 27. En lugar de rendirnos ante la primera señal de fracaso, podemos aprender a ver cada contratiempo como una parte natural del proceso de crecimiento. 27. Esto nos ayuda a mantener una perspectiva equilibrada y a perseverar a pesar de las dificultades. 28. La perfección es una ilusión que puede impedirnos apreciar el progreso y los pequeños logros que hacemos cada día. 29. Al celebrar nuestras imperfecciones, reconocemos que somos humanos y que el crecimiento auténtico proviene de enfrentar y superar desafíos. 29. Este enfoque no solo mejora nuestra autoestima, sino que también nos da la libertad de explorar y experimentar sin el miedo constante al fracaso. 30. La imperfección también nos conecta de manera más profunda con los demás. 31. Las personas son atraídas por la autenticidad y la vulnerabilidad, ya que todos, en mayor o menor medida, luchamos con nuestras propias imperfecciones. 32. Al mostrar nuestras debilidades y errores, invitamos a los demás a hacer lo mismo, creando un espacio de empatía y apoyo mutuo. 33. Esta conexión humana es esencial para nuestro bienestar emocional, ya que nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. 34. Además, la aceptación de la imperfección en nosotros mismos y en los demás fomenta un ambiente de innovación y creatividad. 35. Sin el miedo al error, nos sentimos más libres para experimentar y tomar riesgos, lo cual puede llevar a descubrimientos y avances significativos en diversas áreas de la vida. 35. En resumen, abrazar la imperfección nos permite vivir de manera más auténtica, conectarnos más profundamente con los demás y explorar nuestro potencial creativo sin las limitaciones autoimpuestas de la perfección. 35. Práctica el desapego. Una habilidad fundamental para cultivar paz interior y equilibrio emocional en nuestras vidas. El desapego no significa renunciar a las cosas que amamos o nos importan, sino aprender a liberarnos de la necesidad compulsiva de controlar o poseer. 36. En un mundo donde a menudo estamos atrapados en la búsqueda constante de más posesiones materiales, reconocimiento externo o relaciones perfectas, el desapego nos invita a soltar las expectativas rígidas y abrazar la impermanencia de todo lo que nos rodea. 37. Practicar el desapego nos enseña a dejar ir el miedo a la pérdida. 38. Cuando estamos profundamente apegados a algo o alguien, nuestra felicidad y bienestar se vuelven vulnerables a los cambios externos. 39. Aprender a ser menos dependientes emocionalmente nos permite experimentar una libertad interior que no está atada a circunstancias externas. 40. Por ejemplo, en las relaciones personales, el desapego nos ayuda a amar de manera más auténtica y menos posesiva, permitiendo que el otro crezca y se desarrolle sin imponer nuestras expectativas. 41. En términos de logros profesionales, nos ayuda a disfrutar del proceso de trabajo y crecimiento sin estar obsesionados con resultados específicos que pueden estar fuera de nuestro control. 42. El desapego fomenta una actitud de aceptación y fluidez ante la vida. 43. Al soltar nuestras expectativas rígidas sobre cómo deberían ser las cosas, nos abrimos a nuevas oportunidades y experiencias que de otra manera podríamos haber pasado por alto. 44. Esto no implica resignación pasiva, sino más bien una disposición a adaptarnos y aprender de cada situación que enfrentamos. 45. Por ejemplo, en tiempos de cambios inesperados o crisis, el desapego nos permite mantener la calma interior y tomar decisiones más claras y efectivas, en lugar de sucumbir al pánico o la desesperación. 46. Además de cultivar paz interior y equilibrio emocional, practicar el desapego nos ayuda a desarrollar una mayor resiliencia frente a los desafíos de la vida. 47. Cuando estamos menos atados a resultados específicos o a la aprobación externa, podemos enfrentar las adversidades con una mente más clara y un corazón más ligero. 48. Esto nos permite aprender de nuestros errores y fracasos sin que nuestra autoestima se vea gravemente afectada, ya que comprendemos que nuestra valía no depende de nuestras circunstancias externas. 49. Otro aspecto fundamental del desapego es su capacidad para promover relaciones más saludables y satisfactorias. 49. Cuando no exigimos que las personas o las situaciones cumplan con nuestras expectativas preconcebidas, permitimos que los vínculos se desarrollen de manera natural y genuina. 50. Esto fomenta una conexión más profunda basada en la aceptación mutua y el apoyo emocional, en lugar de la dependencia emocional o la manipulación. 50. La sociedad moderna nos bombardea constantemente con mensajes que nos dicen que necesitamos más para ser felices, más dinero, más reconocimiento, más éxito. 51. Sin embargo, al practicar el desapego, aprendemos a encontrar satisfacción en lo que ya tenemos y a valorar las experiencias y relaciones significativas sobre las posesiones materiales. 52. Enfócate en lo esencial. 53. En la vida moderna, estamos constantemente bombardeados por distracciones y demandas que parecen requerir nuestra atención inmediata. 54. En medio de este torbellino de información y responsabilidades, es crucial recordar enfocarnos en lo esencial. 54. Esto implica identificar y priorizar aquellas actividades, relaciones y metas que realmente nos acercan a nuestros propósitos más profundos y significativos. 55. Enfocarse en lo esencial comienza por hacer una evaluación honesta de nuestras prioridades. 55. A menudo, nos vemos arrastrados por las expectativas de otros o por el ruido constante de las redes sociales y la cultura del consumo. 56. Sin embargo, tomar un momento para reflexionar sobre qué aspectos de nuestra vida son verdaderamente importantes puede revelar sorpresas. 57. Pregúntate, ¿qué actividades me traen alegría genuina y cumplen un propósito significativo? 58. ¿Cuáles relaciones son verdaderamente nutritivas y enriquecedoras para mi vida? 59. ¿Cuáles son mis metas a largo plazo que reflejan mis valores fundamentales? 59. Responder estas preguntas con sinceridad puede ayudarte a discernir lo esencial de lo superficial. 60. Una vez identificado lo esencial, el siguiente paso crucial es dedicar tiempo y energía a cultivarlo. 61. Esto puede implicar tomar decisiones difíciles, como aprender a decir no a compromisos que no contribuyen a nuestros objetivos prioritarios. 62. Es común sentir presiones externas para abarcar más de lo que podemos manejar, 63. Pero aprender a establecer límites claros y defender nuestras prioridades nos ayuda a mantener el enfoque en lo que realmente importa. 63. Además, desarrollar hábitos que apoyen nuestras metas esenciales, como la disciplina para trabajar en proyectos significativos diariamente o la habilidad de mantener relaciones profundas y auténticas, 64. Fortalece nuestra capacidad para mantenernos en el camino hacia una vida más plena y satisfactoria. 64. En la búsqueda de enfocarnos en lo esencial, es fundamental también aprender a simplificar nuestras vidas. 64. La simplificación no se trata sólo de reducir el número de cosas que tenemos o hacemos, sino de eliminar el ruido innecesario que distrae nuestra atención de lo que realmente importa. 65. Esto puede implicar deshacernos de compromisos superfluos, simplificar nuestras rutinas diarias o incluso simplificar nuestras relaciones personales, 66. Y profesionales para centrarnos en aquellas que nos nutren y nos ayudan a crecer. 66. Además, enfocarse en lo esencial requiere desarrollar una mentalidad de gratitud y satisfacción con lo que ya tenemos. 67. A menudo, la búsqueda constante de más cosas materiales o logros externos nos aleja de apreciar verdaderamente las bendiciones que ya poseemos. 68. Cultivar una actitud de gratitud nos ayuda a enfocarnos en las cosas que realmente importan, valorando las relaciones significativas, las experiencias enriquecedoras y los momentos de tranquilidad y paz interior. 69. Por último, es importante recordar que enfocarse en lo esencial no significa ignorar completamente las responsabilidades diarias o los compromisos necesarios. 69. Más bien, se trata de gestionarlos de manera eficiente y efectiva para que no dominen nuestra vida y consuman nuestra energía sin propósito claro. 69. Esto implica aprender a priorizar nuestras tareas de acuerdo con nuestros valores y objetivos personales, delegar cuando sea necesario y establecer límites saludables para preservar nuestra energía mental y emocional. 70. Desarrolla la perspectiva cósmica. 70. Implica ampliar nuestra visión del mundo más allá de lo inmediato y lo terrenal, abrazando la vastedad del universo y nuestro lugar en él. 71. Este concepto invita a reflexionar sobre la insignificancia relativa de nuestras preocupaciones individuales frente a la inmensidad del cosmos. 71. Al adoptar esta perspectiva, ganamos la capacidad de contemplar problemas desde una distancia emocional y cognitiva que puede ofrecer claridad y serenidad. 71. Desde un punto de vista cósmico, nuestra existencia se convierte en un breve destello en la línea del tiempo universal. 72. Las luchas diarias, las victorias y derrotas personales adquieren una nueva dimensión cuando las comparamos con la vastedad de miles de millones de años de historia cósmica y la escala inimaginable de nuestro universo. 72. Este entendimiento no busca invalidar nuestras vidas o nuestras preocupaciones, sino más bien situarlas en un contexto más amplio y trascendental. 73. Nos enseña que somos parte de algo mucho más grande y complejo, lo cual puede ser profundamente humillante pero también liberador. 73. Al desarrollar esta perspectiva, podemos cultivar una mayor empatía y comprensión hacia nosotros mismos y hacia los demás. 74. Las diferencias y conflictos que parecen insuperables desde una visión estrecha de nuestra existencia cotidiana pueden disminuir cuando las comparamos con la inmensidad del cosmos. 74. Nos damos cuenta de que todos compartamos este pequeño planeta y que nuestros axioms, onks significativas y el contexto humano, son solo una fratidiana diminuta del panorama global. 75. Esto fomenta un sentido de unidad y responsabilidad compartida hacia nuestro mundo y hacia las generaciones futuras. 76. Además, adoptar la perspectiva cósmica puede inspirar un sentido renovado de curiosidad y asombro por el universo que habitamos. 76. Desde la contemplación de las estrellas en una noche clara hasta el estudio profundo de la física cuántica, el cosmos nos desafía a explorar sus misterios y a expandir constantemente nuestro entendimiento del mundo que nos rodea. 77. Esta curiosidad no solo enriquece nuestra comprensión intelectual, sino que también alimenta nuestra creatividad y nos conecta con una tradición de exploración que se remonta a los albores de la humanidad. 78. Encuentra belleza en lo simple. 79. Un arte que nos conecta profundamente con el momento presente y nos enseña a apreciar lo que a menudo pasa desapercibido. 79. En nuestra búsqueda constante de lo extraordinario y lo espectacular, a veces olvidamos que la esencia de la vida se encuentra en las cosas más simples y cotidianas que nos rodean. 80. La belleza está en los pequeños gestos de amabilidad, en los detalles mínimos que componen nuestro día a día, en la naturaleza que nos rodea con su constante cambio y en la sinceridad de las emociones humanas. 80. Cuando aprendemos a valorar lo simple, cultivamos una actitud de gratitud y aceptación que enriquece nuestras vidas de manera profunda. 80. Observar la delicadeza de una flor que florece en primavera, escuchar la risa de un niño jugando en el parque o saborear el aroma de un café recién hecho pueden convertirse en momentos de pura dicha si estamos dispuestos a detenernos y apreciarlos. 81. La belleza no siempre está en lo ostentoso o lo elaborado, a menudo, se encuentra en la simplicidad de lo auténtico y lo genuino. 82. Encontrar belleza en lo simple también nos enseña a simplificar nuestras propias vidas, a despojarnos de lo innecesario y a enfocarnos en lo que realmente importa. 83. En un mundo lleno de distracciones y exigencias constantes, la capacidad de encontrar paz y alegría en lo simple se convierte en un refugio de serenidad. 84. Puede ser tan sencillo como disfrutar de una puesta de sol, perderse en la lectura de un buen libro o compartir una comida casera con seres queridos. 85. Estos momentos nos recuerdan que la verdadera riqueza no siempre se mide en términos materiales, sino en experiencias profundas que nutren nuestro espíritu y fortalecen nuestros lazos con el mundo que nos rodea. 86. Cuando aprendemos a apreciar lo simple, también desarrollamos una mayor capacidad para adaptarnos y encontrar soluciones creativas a los desafíos que enfrentamos. 86. La simplicidad nos libera de la complejidad innecesaria y nos permite enfocarnos en lo esencial. 87. Es como descubrir un oasis de calma en medio del ajetreo diario, donde podemos recargar nuestras energías y encontrar claridad mental. 87. Esta capacidad no solo nos ayuda a gestionar el estrés y la ansiedad, sino que también fomenta nuestra creatividad y nuestra capacidad de disfrutar plenamente del presente. 87. Además, encontrar belleza en lo simple nos enseña a ser más conscientes del impacto de nuestras acciones en el mundo que nos rodea. 88. Nos motiva a adoptar un estilo de vida más sostenible y consciente, donde valoramos los recursos y buscamos formas de vivir en armonía con la naturaleza y con los demás seres humanos. 89. Desde la elección de productos locales y de temporada hasta el disfrute de actividades que no requieren de grandes inversiones materiales, 90. La búsqueda de la belleza en lo simple nos guía hacia un camino de mayor conexión con nuestro entorno y con nosotros mismos. 89. En conclusión, encontrar belleza en lo simple es un recordatorio poderoso de que la felicidad y la plenitud no siempre dependen de lo que poseemos o de nuestros logros materiales, 90. Sino de nuestra capacidad para apreciar y disfrutar de las cosas simples y verdaderas que la vida nos ofrece. 90. Es una invitación a vivir con menos superficialidad y más autenticidad, a cultivar relaciones genuinas y a vivir de manera más consciente y enriquecedora. 90. Así que, la próxima vez que te encuentres buscando la belleza, detente un momento, observa a tu alrededor y permite que la simpleza te inspire y te llene de gratitud por la maravilla de estar vivo. 90. Y así, amigos, concluimos nuestro viaje a través de la filosofía estoica. 90. Espero que este viaje hacia la clave de la sabiduría te haya inspirado tanto como a mí. 90. Recuerda, la paz contigo mismo no es sólo un objetivo, sino un camino que transforma cada aspecto de nuestra existencia. 90. Te ánimo a aplicar lo aprendido, cultivando cada día un mayor bienestar emocional y mental. 90. Si deseas más consejos y guías para continuar este camino de crecimiento personal, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones, dale like a este vídeo si te ha inspirado y compártelo con aquellos que también buscan transformar sus vidas positivamente. 90. Juntos, podemos alcanzar metas que antes parecían inalcanzables. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de aprendizaje y crecimiento. Soy Estoicismo JM y nos vemos en el próximo vídeo.